Perú, sigamos ayudando. Este domingo 2 de abril a las 6 de la tarde, no te pierdas el Juego Nacional de las Estrellas de la Liga Nacional de Vole y Copa Movistar en el Coliseo Manuel Bollilla de Miraflores. Un encuentro a beneficio donde las estrellas nacionales se enfrentarán a un combinado con los grandes jales extranjeros de la Copa. Compra tus entradas en Teletiquet. Todo lo recaudado será donado a nuestros hermanos damnificados. Recuerda que todos somos una sola fuerza. Recuerda que todos somos una sola fuerza.